Yo soy el mejor buggeador del mundo Oh my god Soy el mejor El dinosaurio ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa que tiene que estar en trabajo? Ostras, espera ¿Pero qué te quiere ir? Y luego tú Ya tenemos todo creado Claro Aquí tengo un suerdo ¿Qué trabajo he hecho? Tengo un suerdo ¿Qué tal? Pero eso es que Hay un bugge aquí Un suerdo estable Quiero decir Aquí, hombre